Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Aquí Sanford comentando otro episodio más de Bioshock 2 para todos vosotros. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. Yo acabo de grabar el anterior y sin editar me he puesto a grabar el siguiente porque estoy enganchadísimo y hoy tengo más tiempo. Así que quiero aprovechar para grabar y luego ya con la calma ir editando poco a poco. Si os acordáis estamos en esta zona de la avenida de la sirena que es como un prostíbulo, yo lo llamo como un burdel así. Que está gobernado, no el prostíbulo sino todo lo que es el barrio por, sí, de ti no me acordaba, por el padre Wales. El padre Wales que es ese seguidor de la AM, esa especie de párroco, no sé, no sabemos muy bien sus intenciones también. Supongo que nos quiere echar de aquí que es su reinado, su reinado entre comillas. Él se ha montado la película de que esto es su reino y lo controla todo. Entonces hemos tenido que para avanzar y seguir hasta la situación de bombeo necesitábamos un código. Y ese código lo tenía su hermano, que es este elemento de aquí. No, tío. Hostia, que susto la sombra, tío, siempre que paso por aquí. Lo voy a poner aquí. Seguramente no me valdrá de nada porque vendrá más peña. Y el elemento de aquí tenía el código para acceder a la parte del bombeo. Y lo hemos conseguido, hemos derrotado a su hermano Simon. Y ahora tenemos que ir básicamente a introducir el código. Pero tenemos una niña a nuestros hombros y tenemos que recolectar de dos cadáveres Adam. Entonces vamos a hacer primero esto. Bueno, primero no. Primero vamos a darle caza. Es verdad, tío. Necesito botiquines, tío. Vamos a ponernos la escopeta, tío. Hostia, no tengo combustible, ¿eh? Tampoco. ¿Dónde está la escopeta? Aquí, vale. A ver. ¿Dónde estáis? Vamos a... Antes de recolectar, vamos a ver dónde hay una máquina expendedora, tío. Este era el piso de abajo. Va a tomar por culo, ¿no? Ya lo veo. A ver. ¿Dónde está una máquina expendedora, tío? Mira que he encontrado, ¿eh? Uno de los papeles que me ofrecen últimamente es una máquina expendedora. Soy una estrella, maldita. Ala. Con Dios. A ver, tío. ¿Dónde hay...? Hasta tomar por culo, tío. Como siempre digo. Vale, vale. Pues venga. Es que es importante eso los botiquines, tío. Porque... ¡Buah! ¡Uf! El barrilazo que le ha endiñado al otro. No se puede describir, tío. ¿Serás? ¡Eh, eh, eh, eh! Sin pasarse. Madre, tío. No sé si llegaré a la estación... A la... Vamos, vamos, vamos. Que estoy muerto, ¿eh? Vale. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a llevar cuatro. Me voy a curar. Y tengo tres. Que bueno, no está mal. Pero a lo mejor me pillo otro, ¿eh? Hay una Little Sister por aquí. Pero bueno, no puedo hacer nada. Vamos a pillar nosotros. Ya que tenemos... Pasta ahora. Ejes en paz, coño. ¿Esto? Pirateo, antipersonal y de... Hostia, mola, tío. No podemos jugar, Renate. Vale. Vale, vamos a recolectar... ¡Hala! ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Es que no sé, no. Pensaba que me decías algo. Es que no le he dejado ni terminar lo que iba a decir, tío. A ver. Vamos a utilizar por primera vez las mini torretas que van muy bien, tío. Aquí. Vamos a poner... Por ahí van a venir. Vamos a poner... Vamos a poner aquí al... Ya, ya, ya. Espérate. Aquí. Luego. Aquí. Venga, va. Ya está. Yo con un par. Se va a armar la de dios aquí. Vamos a ponernos la interpersonal. Y tan buena. Venga. Ahí tenemos la ametralladora que nos va a... ¿Qué te dices, tío? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! ¡Cómo está chupando la señora, tío! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Me he caído, me he caído, me he caído, me he caído, me he caído! ¡Me he caído, me he caído, me he caído! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Ah, qué manera de chupar! ¡Bueno, bueno, 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 eh, no, eh! ¡Motivado! ¡No! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! Por supuesto, si llego, sí. Bueno, tío. Ese arma aquí siempre es... Es... ¡No, no, 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 no! ¡Vale! ¡Uf! Ya estoy tirado de EF otra vez, tío. Bueno, tengo pasta. Esta y aparte ya la he visto. Esta también la he visto. Vale. Pues entonces... Vamos a ir arriba. El remache es fantástico, tío. Oye, y esta máquina de... Espendadora, ¿dónde...? Espendadora, ¿dónde la...? ¿Cómo voy, tío, ahí? Ah, vale, por aquí. ¡Uuuh! Bueno, tío. Joder, se ha quedado huevado ahí al... Vale. Vamos a pillar aquí a ver qué tenemos. Remaches. A ver. Eh... Puf, pesados me irían bien, ¿eh? Perforante tengo también. Vamos a pillar esto. Arpón. No. Mini torretas. Pues vamos a pillar otra de... Pesados, tío. Ya está. Ya huelo a esa babosa. Bueno. ¡Serás! Hostia, tío. Necesito comprar EF, tío. Y ya tengo que volver otra vez fuera para comprar las queriñillas. Bueno, a ver. Eh... El próximo, ¿dónde está? Por aquí. Vale, pues vamos a seguir la estela. La estela... A ver, ¿dónde está? Porque mira que hay cadáveres, ¿eh? No, tiene que ser el que dice la niña. Bueno, supongo que va en función del Adam que contiene. Eso me manda afuera, ¿eh? Se no ha hecho nada, tío. Joder, ¿cómo se ponen, colega? Te dijimos que disminar a... ¿Dónde? ¡Eh, eh, eh, eh! Joder, ¿dónde está? Ah, se ha metido ahí. No tengo EF, tío. Tengo que ir a pillar EF, pero ya. Estoy muy jodido, ¿eh? Bueno, tengo pasta. Esto sí. Vamos a pillar unas cuantas jeringuillas y un par de botiquines. O un botiquini... Sí, porque ahora me voy a curar. Vamos a pillar uno, dos... Uno, dos, tres, cuatro. Joder, tío. Ya me he dejado medio sueldo. Vale. ¿Dónde está el otro? ¿Me decías? Por aquí. Ah, más allá de este cruce está el resto de la avenida. Incluida la estación de bombeo que buscamos. El padre Wales y sus fanáticos viven allí. Uno más para el... ¡Aaah! ¡Hala! A cascarla por ahí. Campeón. ¿Dónde? ¡Odan, papi! Por aquí. Vale. Hay que... Pero, un momento. Se han cargado mi torreta. ¿En serio? Qué bueno. Qué grandes, tío. Necesito comprar, ¿eh? Comprar combustible, tío. Bueno, ya salgo. Tampoco quiero... Lo próximo que voy a mejorar será... Será la perforadora, tío. ¡Hala! A cascarla por ahí. Desgraciado. ¿Has encontrado el código, no? Sí. Vale. Es hora de volver a esa puerta e introducirlo. Vale. Bueno, va. Pues venga, ya que el cadáver está ahí... Vamos a... Ir a introducir. Hasta luego. Ese es su saludo. Farmacia. Bueno. Vale. Vale, esto... ¿Dónde es? ¿Por qué no sigues la flecha, Sanford? No le va. A veces, a veces, idiota. Por aquí. Por aquí. Pues venga, vamos a introducir el edad 1919. Vale. Perfecto. 1919. 1919. 1919. 1919. Se va a poner muy interesante esto A ver, ¿qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Vale, ya está, se ha acabado la tontería Vamos ¿Dónde más? ¿Dónde, dónde? Vale Vamos, quemaos ¿Dónde están? Vamos Bueno No me plomo, hijo de puta Vamos, vamos, vamos Bueno Vamos No No ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uh, ven Tú ya empiezas chupando ya de por sí El pajarillo es mío, caballero ¿Dónde vas? Vamos Uh Joder Me he quedado sin Mierda Vale Bien, chico Creo que te estás acercando al templo subterráneo de Simon Vale Ahora baja a la estación de bombeo 5 y saca el agua del parque Se está acabando el oxígeno en este vagón Y no me gustaría que nuestra colaboración acabara aquí Vale, venga, va Pues pa'lante Vamos a ir con Vamos a ir con el arcón Me gusta mucho, tío Pregúntate, Delta Para ti Que has sufrido inconmensurablemente a manos de hombres como Ryan ¿Cuánto cuesta el paraíso? ¿Qué debemos pagar para terminar con el dolor? Con el pecado Eleanor Es mi respuesta Vale Vale Unición de arpón que ya tengo Vamos a pillar Remaches Que nos falta Y Munición antipersonal también Ya vuelvo a estar tirado de pasta, tío Vale Vamos a poner Primero que todo vamos a guardar Vamos a guardar Y vamos a He silenciado el Sin querer el El yeti Vamos a poner Aquí Vamos a poner aquí Aquí Una mierda Yo lo soy Vamos Tú vas a ser su nuevo papi No lo sé, no lo tengo muy claro Venga loca Vamos Vaya como están chopando Vaya como están chopando Bueno, 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 bueno Vaya despiporre, tío ¿Qué coño vas a conocer? Vamos, niña Vale Y no las puedo recoger Las torretas Que van genial, eh Ya veis que Ayudan un huevo, tío Vale Y por aquí han salido, tío No puedo Vale Pues entonces las vamos a dejar aquí Y vamos a Rescatamos la segunda Perfecto De nada Qué monada, tío Tío La verdad es que El diseño Está absolutamente Conseguido No No Perfecto. Joder, tío. A ver qué tenemos por aquí. Ranura de plásmido, no. Incineración, rafing, no me gusta nada, tío. Señuelo, telequinesis, gramevedora, ahorra F. Este está muy bien, tío. Bueno, a ver, vamos a poner ahorra F. Y lo va... No tengo ranuras, tío. Tengo que pillar ranuras, tío. A ver, vamos a pillar unas cuantas ya, de paso. Vamos a poner ahorra F. Este aquí. Otra ranura, vamos a pillar. Y de momento... Sí, vamos a ponernos esto, pero es que yo... Quería mirar si hay... Vale. Cazador de cabezas, cortocircuito, machacamáquinas, cada... Experto médico... No, ya está, bien. Pirateador. Lanza la zona... La zona de éxito crece un poco. No lo pillo, tío. Pero vamos a guardarlo. Y vamos a comprar otro tónico. Y vamos a poner... Este. Vale, ya está. No me he quedado a gusto. Vamos a guardar. Tam, pam, pam. Vale. Esto podríamos piratearlo, ¿eh? ¡No! Me cago en la... Se nota, ¿eh? La zona de pirateo, ¿eh? Bueno, a ver. ¿Qué tenemos de remaches pesados? ¿Todo os tenemos? Lo digo porque así... No tengo combustible, ¿eh, tío? Ven a por mí, señor P. ¿Dónde está? ¿Quién dice esto? ¿Quién dice esto? Ah, está aquí, tío. Vale. Vamos a guardar. Vale. Venga, va. Ven, 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 ven. Mierda, 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 mierda. Hostia, no veas lo que... El porculo que dan. Vamos, 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 vamos. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya está. Niña, ven. Vale. Vamos a hacer ahora un poco de la historia. ¿Qué os parece? ¿Dónde? Coño, si está aquí, tío. Bueno, vamos a recolectar este. Pero no sin antes. Sinclair, me da igual cómo consigas quitar a Alam de en medio. De hecho, voy a cortar todo contacto contigo de inmediato. Pero quiero que quede claro que no deseo volver a ver a Alam en las calles, predicando sus delirios bolcheviques entre mi pueblo. Entierra su memoria, Sinclair, y esparce sal por encima. Ya veis, tío, qué rabia le tiene en esta parte, tío. Hostia. Esta parte os juro que no la había visto en mi vida, tío. Regateador. Guau, fantástico, tío. Disfruta en descuento. Vale, vamos a ponérnoslo aquí. Más barato todo. Qué mina de oro, tío. Las mejores mentes del mundo unidas bajo el océano. Libres de la ley y de Dios. Aunque se supone que debían suscribir el mismo modelo de interés propio. Ryan podía ser tan cándido. Como individuos, por muy brillantes que fuesen, eran todos prisioneros de su propio ego. Un mar de sueños en constante movimiento. Pero en Adam, sus genes permanecen. Listos para ponerlos a prueba frente a un contenedor moral. La utopía no puede preceder al utopista. Existirá cuando estemos listos para ocuparla. Madre, tío. Con lamb, colega. Buah, si ha crecido en la zona de... Uh, combustible. Ah, no. Cúralo todo. Bueno, vale. Sí, esto, esto... Y esto. De momento así, tío. Y vamos a recolectar el que teníamos. Mira, está aquí, tío. Aquí, este es otro. El otro será el de arriba, tío. Vale. Tenemos la cámara de nuestra parte. Entonces podríamos hacer una cosa. Que es... Eh... Las mini torretas que tengo. Una... Vamos a ponerla aquí. Y... Van a salir de aquí también. Y tantos iban a salir de aquí. Vamos a ponerla aquí. Perfecto. Venga, va. Ya está. Ah, no. Espera, que era esto. Vale. Perfecto, a ver. Eh... Hostia, y por aquí también vendrán, eh. Buah, esto... Ya verás, a mucha gracia. ¡Vamos! Vamos, 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 vamos. Vamos. Guau, 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 guau. Guau. ¡Vamos! No me seáis. ¡No, tío! ¡Qué rabia, tío! ¡Vamos, vamos, niña! Vale. Se matan entre ellos, tío. ¡Qué grandes! Estoy escuchando pasos, eh. Estoy escuchando pasos no sé dónde, tío. A ver, tío. Pesado, tío. Macho. Estoy fatal, eh. De munición. No doy... Y de vida, y de EF, y de todo, tío. Es que aquí... A la mínima, tío... A la mínima ya... Te quedas sin, tío. ¡Hala! Vale. Y mi texto, fuera del escenario. ¡Qué grandes, tío! Mira la... Mira la... El... A ver. Eso no es... No sé qué ha abierto esto. Había un plasmido por aquí, ¿no? Ha dicho un... Una grabación. Esto... De momento no necesito nada. Voy a reservármelo. Bueno, tú. Espera, 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 espera. Espera, vamos a poner... Mierda, tío. ¡Cámara, cámara! Bueno, bueno, bueno. Vale. Mira, mira, mira como... Vale, 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 vale. Ya está, tranquilidad. Fantástico. A ver, ¿qué tienes para mí? Vale. Arpón, que ya... A ver, remaches, sí. Remaches... Unos cuantos. De pesados, también. Cordigones... Hostia, tío. Es que me quedo sin pasta, tío. Bueno, la que tienen montada aquí, ¿eh? Oh, mire, torreta. A la mierda, todo. Ja, ja. A ver... Uf, qué liquidillo más verde. La loca de Lamp fue a por Ryan. Lo de la solidaridad fue astuto. Pero eso de los albergues... Fontaine. Los comedores de pobres... Menuda basura. Y ese debate religioso. Ja, ja, ja. Ese no, tío. No sé si lo preparó solo por ver a Ryan retarcerse en su traje de etiqueta. El único problema de Lamp... Es que de verdad se cree toda esa mierda. Salvar el mundo. Raptur no es su ciudad. Ahora Ryan la tiene quietecita en algún sitio. Y supongo que eso abre el rollo benéfico para los profesionales. Joder, ya veis con Fontaine, ¿eh? Macho. ¡Vamos a bailar con ellos, papi! Vamos a bailar con ellos, querida. Ay... Vale, a ver, aquí ahora sí que me falta esto. ¿Veis? Como no tenía que comérmelo antes. Queso podrido. Claro, muy agradable todo. Sardinas. A la venta. Vete a saber cómo están las sardinas también. ¡Hola, pajarito sin cola! Este es el... Hostia, necesito... Buah, estoy tirado de pasta, tío. A ver... Vamos a ir a recolectar al siguiente, venga. Así... ¿Cuántos nos quedan? Solo nos queda esta, ¿eh? Aquí estamos. Vale, es esto. ¡Venga! Esta parte... Hostia, que... Ya veis, ¿eh? Esta parte está bien, porque solo pueden... Y esto no lo había cogido ya. ¡Eh! ¡Atrás! ¡Ay, ay, 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 ay! Solo entran por ahí. ¡No! ¡Uy! Te he escuchado, cabrona. Te he escuchado, te he escuchado. ¡Nada! ¡Déjalo! ¡Madre, tío! ¡No! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, tío! ¡Eh! Estoy muerto, eh. Hostia, que por culeros que son esta peña, tío. No tengo EF. ¡Vamos! ¡Eres tú! ¡Vamos a volver a estar juntos, papi! ¡Madre de Dios, tío! ¡Madre de Dios, tío! ¡Cómo... Suerte que tengo el plásmido ese de ahorra EF, porque si no... ...ya estaría muerto ahora... ...a buenas horas, eh. Vale. Injustible, fantástico. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga, va! ¡Oh, no! ¡Qué he hecho! ¡Oh, no! ¡Mierda! ¿Dónde hay un terminal para comprar? Ya estoy escuchando la música. Es la... ...la Little Sister, tío. Ay, la... ...la Big Sister. Y yo sin EF. Soy... Soy retrasado, colega. Soy retrasado. A ver, ¿dónde hay un terminal para comprar? Yo siempre estoy igual, macho. Y ahora estará en la quinta puñeta. Es que lo veo venir. Vamos, 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 vamos. Aquí. Voy a pillarme todo el de la máquina. Me da igual si soy pobre. Vamos a ponernos el perforante. ¡Vamos! ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? Vamos, vamos, vamos. Chupa, 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 chupa. Chupa, chupa, chupa. Me ha batado, tío. Vamos, la leche. Da igual. Oye. ¿Dónde está la Big Sister? Es que solo me faltan, tío, los fitipaldis estos... ...tocándome las pelotas. Pesado. A ver, ¿dónde está? Ven. Me matarás una vez, pero no una segunda. ¡Vamos! ¿En serio, tío? Complicado, ¿eh? Está complicado el asunto, ¿eh? Bastante complicado. Bueno, gente. Al menos ya tenemos todas las Little Sisters rescatadas. A ver, eh... No, espérate. Esto no quería hacerlo. Sí. ¿Dónde? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Dren al parque Dionysus. Entra a la estación 5, vale. Tenemos que seguir la flecha, más que nada. Vamos a ir a las puertas del... Esté fatal, fatal, ¿eh, tío? Fatal, pero es que fatal. No se puede estar más tirado de todo, tío. Es que no tengo nada, tío. Es que he salido muy mal parado de este encontronazo aquí, tío. Y además, como un subnormal, he tenido que ir a rescatar a la Little Sister antes de comprar. Bueno, ya está. Ya está hecho. Lo he hecho, hecho está. Pues... Vamos a... A mí me gusta... Voy a utilizar un poco el arpón. Porque me gusta mucho, tío. Con un disparo. Lo que pasa es que se tiene que tener puntería, eso sí. Por aquí. Vale, es por ahí. Pero... Bueno, aquí no hay nada. Sí. Mira, tío. Arpón explosivo. Es que mola un huevo, tío, el arpón. Mola, pero un montón, tío. Lo que pasa es que es un poco lento, pero bueno, es normal. Todos los arpones... ¿Qué? Te dejé estampado en el suelo y en la pared, ¿eh? Campeón. Quedas muy bien en ese cuadro, sí, señor. ¿Dónde estás, loca? Que te quiero estampar yo, tío. Te voy a estampar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uh, bien, 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 bien. Vale, vale, vale. Oh, vale. Pirateo remoto. Estoy escuchando unos pasos. Vale. A ver. Vale, tío, como se nota. Fantástico. Arpón. Pa, 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 pa. Mira, tío, la que... A lo mejor lo suyo sería Jeringas Venga, tú ¿Dónde estás? Yo me dejo una fortuna En maquillaje y peluquería Es culpa mía Que la gente envejezca ¿Eh? No sé dónde está, tío Bueno, da igual, tío Ah, por aquí he estado, tío Vale, hay que seguir adelante Pero gente, vamos a dejarlo aquí Y allá vamos unos... Vamos a escuchar esto Andrew Ryan nos dejó solos Vagando en la confusión Entre los restos del ayer Pero Sofía Lamp Nos enseñó que no estamos solos Que estamos unidos Como una familia Así que cuando veas a un hombre Arrodillarse Reconócelo como tu hermano Y levántalo Sofía Lamp Nos enseña Lo común es bueno Lo irreducible Es correcto Ella nos dirige a todos A lo indivisible A lo largo De un río de hadas La hija de Rapture Eleanor Será nuestro cuerpo En ella Renaceremos Oye ¿Te quieres morir? Gracias No puedo bajar, tío Sí, por ahí Pues bueno, gente Ahora sí Me dejo ya de historias Tío Porque si no No acabas nunca Vamos a pillar esto Basta Perfecto Vamos a guardar Y sí Ya llevamos 41 minutos y pico De gameplay Vamos a dejarlo aquí Y ya veis que tenemos que Vale Que tenemos que ir a ver el Padre Whales Que estamos a punto Estamos atrás de su puerta Que está aquí Y tenemos que Que ir a por él Supongo que tendremos Bueno, sí Tendremos que derrotarlo Y no será fácil Porque recuerdo Que el Padre Whales Era bastante chungo Pero bueno Y luego tenemos que Drenar el parque Que esto lo dejaremos Ya para el siguiente episodio Esas manos Ahora que lo veo Perdón, eh Esas manos Son del 1, eh Fijaos, eh Yo me acuerdo Del tatuaje que llevaban, tío De la cadena esta Es del protagonista Del 1 Hay unos puntazos Unos detalles Súper buenos, tío Aquí en Bioshock Y la verdad es que estoy súper contento De estar aquí en Rapture Con todos vosotros Disfrutando cada minuto Que sé que lo disfrutáis Y bueno Y muy contento como siempre Por el feedback recibido Es que es impresionante Es impresionante Y yo lo Como, claro Todo feedback bueno Pues hace que tú lo hagas Con más ganas Y la verdad es que Yo creo que este canal Puede crecer muchísimo No gracias a mí Sino gracias a vosotros Muchísimas gracias Otra vez por pasaros En este vídeo En esta serie de vídeos Este gameplay Que es Bioshock 2 Para mí muy importante Y por lo tanto Muy importante también Para mi canal Y bueno Y nada más Cuidaos mucho Y como siempre digo Darle a like Si creéis que el vídeo Lo merece Pasáis la voz Compartid lo que queráis Y nos vemos En el siguiente episodio De Bioshock 2 Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!